Muy feliz de estar aquí en el evento de Spotify, celebrando los 10 años. Oye, pero te vemos muy solita, ahora no vienes a acompañar. Ay, no, bebé, tú sabes que yo no necesito compañía, yo brillo pues por mi propio sol. Oye, ¿cómo ve esta relación con Craig? ¿Ya se hicieron ojos? Ay, a ver, a ver, a ver. Sí, feo. No se confundan. Claro. Yo anillo no tengo ni he firmado nada. Claro. ¿Pero sí te ves en una relación con él o se están conociendo de esa forma? Ay, bebé, es que yo no veo de lejos ni de cerca, yo tengo miopía y astigmatismo, ¿tú crees? Yo uso lentes. Oye, pero ¿cómo te? ¿Te pongo bien en España? ¿Tú vas por allá? ¿Cómo te sentiste? Bien. Bueno, te voy a decir algo, los españoles sí son un poquito fríos. ¿Tú sabes de eso? Los mexicanos somos más así, más calientes, más cachondos, pero la pasé bien. No comí paella, pero vi, vi, posé y todos los trucos ahí en España. Oye, ¿qué piensas de que Chupón me sale y dará una audiencia? Todo tema que tocas es éxito, mi querida. Ay, me encanta. Pues es que la verdad, Chupón es una canción pues muy perreable y aquí que nos encanta el perreo, toda Latinoamérica que nos encanta andar moviendo la cola a los chacales, pues qué mejor, ¿no? ¿Qué viene para ti, Jerry? Pues más música así. Bueno, eso sí, les viene una romanticona porque ya, ya mucho chacal, ya mucho así, arrimarle todo así a los hombres. Se viene una canción más acá, más romanticona, pero también se viene mucho bellaqueo, que es lo que me gusta, divertirme mucho. Yo soy de Veracruz, allá hay playa, calor, fiesta, hombres, me encanta. Oye, pero le viste la vuelta a bellacar. Y se viene algo con Netflix también, debo decir, así que no puedo decir nada, pero algo con Netflix, ya es cosa seria todo.